Estando advertidos, esta va a ser una de esas reviews que no estructuro ni nada por el estilo porque estoy tan contento con el producto que si me pongo a reestructurar una review no voy a saber por dónde carajo empezar, así que voy a dejar que fluya la escena y si me olvido de algo, F en el chat. Créanme que cosas negativas no hay, la verdad que todo aquel que diga que nunca tiene productos de mierda es porque claramente no prueba productos como estos y no escala un poco más en rango de precios y gama de productos, ¿sí? El combo NKB-408 de Noga es uno de los mejores combos que vas a encontrar en tu puta vida, literalmente. ¿Qué es lo que tiene de interesante este combo? Punto número 1 Mousepad XL Punto número 2 Apoya muñecas con espuma con memoria Punto número 3 Un teclado mecánico recubierto con una superficie metálica que en mi unidad, al menos, me tocó con switches brown Punto número 4 Un mouse con DPI configurable hasta 6400 DPI con un RGB que es hermoso Punto número 5 Un precio final de 6900 pesos en el país ¿Querés saber dónde lo compré? Este combo lo compré con la gente de 7 Electronic Ellos no me patrocinaron, no sabían ni que tenía un canal en YouTube Simplemente estaba recorriendo para comprar estos audífonos Estaba buscando precios para conseguir los auriculares de moto Los Escape 220 Y encontré este combo y dije Después de comprar ese combo, obviamente me fui porque no tenía planes de comprar más nada Y ya me patiné casi 7000 pesos en eso Pero aún así valió muchísimo la pena En especial porque con eso cambié mi Logitech G305 Con eso cambié mi Noga NKB Ganon Y con eso ahora estoy muchísimo, pero muchísimo más cómodo para escribir Gracias a este apoyamuñecas Que la verdad va muy, pero muy bien con el teclado Tenemos uno de esos unboxings que son ultra grandes Pero esta vez amoldé un poquito la toma Lo que sí no voy a poder amoldar, lamentablemente va a ser ese pedazo de micrófono que se va abajo En caso de que se vea claramente Pero todo no se puede Tenemos... Ah, esperen, esperen, esperen No, 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 ¿qué hacía? Teclado Apoyamuñecas Tenemos un mousepad enorme Junto con un mouse El Noga NKB 408 Para el que no le queda claro Este producto lo compré con la gente de 7 Tiene garantía y todo Si quieren les dejaré el link por ahí abajo de su Instagram para que vayan a verlo No me lo dieron, no me lo regalaron, no me hicieron precio Ni siquiera sabían que tenía un canal de YouTube Soy un completo desconocido para ellos Acá tenemos el tecladongo Con el cable zongo El apoyazongo Tenemos el mousepad Vamos a sacar todo rápido y ahora les muestro, sí Y tenemos el mouse Y por acá tenemos un extractor de keycaps Porque este teclado Vamos a abrir primero el teclado Es un teclado Mecánico Sí, escucharon bien Creo que ya se los dije anteriormente Que es una de las cosas que me encanta Porque me encanta, no, o sea, me llama mucho la atención Digamos, ¿no? Onda, chabón Por este precio Te incluyen un teclado mecánico Onda Tenemos encima un recurrimiento De metal Que tenemos acá las patitas Acá arriba no tiene No tiene gomitas Pero sí tiene No, acá tampoco, no Solamente tiene dos patas de goma Eso es algo medio malo Sí Porque se puede empezar a resbalar Pero con el mousepad creo que hace la combo kill Acá tenemos el producto Vamos a extender la otra pata Vamos a hacer así Y una de las cosas que me llama mucho la atención, gente Es que este producto No tiene switches Blue Tiene switches brown, chabón Por este precio Voy a fijar Sí, por algún lugar dice que es brown de algún tipo Pero estuve buscando y no nada O sea, incluso recién acabo de cortar Porque, o sea, esto para mí también es nuevo Y dice incluso que son blue Pero no Acá parece que estas unidades son en brown O sea Me fijé bien Y todos son brown Y tipo Coincide con las características de los brown Que son De ese estilo que Te van a dar el click interno O sea, como ese feedback Pero no te van a dar esa respuesta audible Solamente es táctil Entonces la verdad que me parece bastante curioso Todo este entorno Vamos a ver si podemos prender el RGB Para eso vamos a desembolsar el cable Y acá tenemos al teclado Se ve mucho mejor Lo ven mucho mejor ustedes que yo Sí, curiosamente Las luces se pueden alternar Tenemos FN1 2 Ah, tiene jueguitos encima Nah, está mortal, gente Nah, nah, nah Está buenísimo Está buenísimo Chabón Nah, tienen diferentes modos de luces Esto ni el Ganon El Ganon es un teclado Bueno, igual es un teclado El Ganon es un teclado más barato Este es un combo que Claro, igual Pero pasa que te incluye todo Por este precio Entonces No, no, no Está muy bueno Acá apretás Bueno, el modo este Ah, no, este es un modo que está apagado Un modo en el que todo está apagado Pero Claro, bueno Tenés las teclas activadas El modo 4 Es un modo de respiración Pero Todo como aleatorio El modo 2 Era el modo S El 3 Es un modo que hace como un Zigzag La verdad Me encantó el teclado Y con eso que es una primera impresión Vamos con el mouse Así vamos terminando con esto Pero esta vez vamos a bajar un poco la cámara Acá tenemos al mouse Es un mouse tranquilo Es un mouse convencional Con un cable mallado Tiene para ajustar el DPI Que eso supongo que después se los voy a comentar De cuánto es Y tiene unos Deslizadores Bastante grandes Igual tiene un pequeño FIM Esto Que vos le tenés que sacar Para que deslice bien Pero claramente en este momento No se lo puedo sacar Pero sí, como pueden ver Ahí tiene el FIM Para sacarlo Sí trae FIM estos Ahí está, ven Como pueden ver Ahí le saco el FIM 1 El FIM número 2 Y después el resto Me parece que se lo voy a sacar Afuera de cámara Porque me dio a volver boludo Pero bueno Sí tiene El mouse Tiene las teclas laterales Las teclas de Clic, segundo clic Scroll Presionar scroll Y DPI Más y menos Adjunto a eso Me estaba olvidando De mostrarles El apoyamuñecas Que es un apoyamuñecas De este estilo Que es como un simil cuero Sí, es un simil de cuero Pero está acolchonadito Sí Que claramente va a quedar Con el teclado Después se los voy a mostrar bien Y acá tenemos El mousepad Gigante Es gigante El mousepad de este gente Es muy grande Espero que me entre En el escritorio Que obviamente Esto debería cubrir Todo O sea Esto cubre Teclado Y mouse Así que Bastante Bastante completo El combo Me faltan los auriculares Claro Pero bueno Eso claramente Por este precio No lo podemos pedir tanto Y el mouse Desliza muy bien El mouse La verdad que es muy lindo Muy lindo el mousepad Muy clean el diseño Me encantó Partamos de la base De que no te voy a reviviar El trackpad O sea Es un trackpad negro Liso Que cumple su función En la parte de abajo Está hecha con un material de goma En la parte de arriba Está hecha con un material Bastante suave El cual al mouse Le permite Maniobrarse Bastante Pero bastante bien Que dicho sea de paso Voy a hablar un poco sobre el mouse Porque el mouse es algo Que me gustó muchísimo Desde el punto principal Que tiene un DPI máximo De 6400 Lo cual es bastante De hecho Tiene varios botones El mouse Para empezar Tiene el click El segundo click Tiene la posibilidad De presionar el scroll Junto con el scroll Tenemos las teclas laterales L Bueno En realidad Tenemos MBR 4 y 5 Creo que eran También tenemos la tecla Para subir Y para bajar Pero esto no es Para subir Y para bajar El DPI No El de arriba Siempre va a subir El DPI Y conforme Suga el DPI Va a cambiar El color Del centro De la N de Noga Por ejemplo En azul En rojo En celeste En amarillo Y en verde Que verde ya es DPI bajo Y después yo Lo tengo En este caso En lila Que creo que son 1200 Si mal no me equivoco Que la verdad Está bastante Pero bastante bien En cuanto a la segunda tecla Esta no te la esperabas Va a cambiar El RGB La verdad Esto es algo Que no me esperaba O sea Para empezar Vamos partiendo Desde una base No me esperaba Que el diseño Del mouse Sea tan ergonómico En este aspecto Se siente muy bien Es super liviano A lo mejor por ahí yo Porque estaba con Logitech G305 Que incorpora una pila AA Eso sí Obvio Tengo lo presente Pero aún así Es bastante bueno Los deslizadores Con el trackpad La verdad que son La combo kill El peso del mouse Y el RGB Para empezar Que en este aspecto Es muy pero muy bueno Personalmente yo te recomiendo Que lo uses así Es como un efecto Arcoiris Que la verdad que Está bastante bueno Y encima Reposa bien acá En todo lo que es El trackpad Entonces se ve bastante bien Es bastante potente Y eso es algo muy bueno En cuanto a lo que es El tema del uso De cómo es que Lo estuve utilizando Si es malo Si es bueno el sensor A ver No hay información Sobre el sensor No sé qué sensor es Pero Lo que sí sé Es que funcionó Bastante bien En todo momento Tuve un movimiento Suave Fluido Cuando subís el DPI Sube bastante bien No se siente cortante Se siente siempre Super suave el movimiento Así que por ese aspecto No tuve ningún problema No tuve nada rancio De que se empezó a mover Para todos lados El click Por lo menos En ese aspecto Al menos a mí En lo personal En base a mi criterio Y uso Para nada gaming No tuve ningún inconveniente Aún así Por su precio Creo que el mouse Es lo mínimo Que podemos pedirle Pero aún así Sí lo podemos hacer Porque claramente Cumple con casi Todo lo estético Y lo visual Ahora ¿Qué onda con el teclado? Para empezar ¿No? El teclado Es un teclado Bastante pero bastante Grande Es un teclado Formato completo Es un teclado mecánico Que está construido Por una base plástica Que la verdad Tiene una altura Bastante Bastante bajita O sea En lo personal No considero que sea Tan elevado Como el resto Sí Tienen las patitas abajo Para poder desplazarlo Para arriba Que yo personalmente No la recomiendo Por dos simples cosas Primeramente Primeramente Es antinatural Sí Al menos Yo después de estarlo Utilizando Me di cuenta Que no es mejor Utilizarlo Justamente Con las patitas bajas Y el apoyamuñecas Que es súper 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 Cómodo Espuma con memoria Con un simil cuero Y también apoyamuñecas Tiene las patitas de goma Para que no deslice Y justamente por eso El teclado Es muy pero Muy ergonómico En cuanto a lo que es Su construcción Y el peso Sí es un teclado Bastante pesado En especial No por el plástico Sino justamente Por el tema De que tiene una placa Metálica Que básicamente Te va a dar Una estructura Es bastante Pero literalmente Bastante buena De hecho no tiene Casi nada de juego Cuando lo haces presión Y eso es algo Bastante pero bastante bueno Además Algo que sí también Tiene este teclado Y bueno en realidad Tiene Una cosa la tiene Y la otra le falta Sí Bueno vamos por las que le faltan Tiene dos patitas de goma Pero en la parte de arriba No tiene ninguna Eso es algo Medio como que Sí Las de abajo Cumplen la función Pero al no tener Las de arriba Es como que Bueno a veces Puede llegarte A pasar De que se te va El teclado Si es que le haces Mucha fuerza Claro Y además Una cosa que tiene Es que en realidad Esto no creo que esté Pensado para eso Al menos en la caja No lo destaca Pero como La superficie metálica Sigue un poco más Por acá Y deja como una zanjita Si querés Puedes pasar el cable Por acá adentro Y hacer que salga Por uno de los extremos Entonces Básicamente Ahí vas a tener Una mejor gestión de cables Claramente no está pensado Para eso Pero sí me di cuenta Que funciona Y de hecho Yo lo hago acá En el setup Y es algo Bastante cómodo Ahora ¿Qué onda con el tema De sus keycaps? A ver No te puedo comentar Demasiado Te puedo decir Te puedo decir Que hay unas cosas Que no me gustaron Sí El teclado Tiene esa disposición Como de Estados Unidos En el cual No tiene Enie O sea No está dibujada La enie Pero si vos tenés El idioma configurado En el español acá Cuando apretes La tecla que está al lado Sí va a apretar la enie Pero físicamente No la tiene dibujada La tecla de enter Es esas teclas de enter Chiquititas Y además Al lado de la tecla de shift No tiene la tecla Que es como El mayor Y menor Entonces Sí en ese aspecto No es como Un teclado Netamente de acá Lo bueno Es que Las keycaps Están hechas Ante un plástico Muy similar Al del Ganon Sí Que yo tenía Bueno de hecho Lo tengo acá Porque recién vengo De grabar unas cositas Sobre ese teclado Tengo acá El NKB Ganon Y es básicamente Del mismo material Y eso básicamente Me da la seguridad De poderte decir Que no se van a poner Brillantes Ni nada por el estilo Aunque sí Hay algunos símbolos Que no están Como retroiluminados Si bien el teclado Tiene RGB Del cual Ya vamos a hablar Porque es muy bueno Algunas No están como Retroiluminados De hecho Algunos símbolos Están como pintados Por arriba Eso puede ser Que sí se borre Pero aún así No me parece Algo tan negativo De hecho El punto positivo Para quitarte la amargura Es que si bien trae Seis O Cinco Tipos de luces Diferentes Este producto También trae Diferentes Modos Trae un modo Esto lo voy a leer Desde acá Porque la verdad Es que no me lo recuerdo Trae un modo Para escribir El cual con opresión En la tecla de función Y esa número Que seguramente Se lo voy a mostrar ahora Se van a iluminar Todas las teclas Que tengan que ver Con escritura Después trae un modo FPS El cual va a aprender Las teclas de gaming Para juegos FPS Y después Y después Vamos a tener Un modo El cual es RTS Que va a aprender También las teclas De gaming Pero combinándolas Con otras más Que probablemente Les sirven para jugar Yo en mi caso Mi experiencia nefasta Con juegos Con esta computadora No les puedo decir Demasiado Pero lo que sí Les puedo comentar Son dos cosas Muy positivas Sobre este producto Punto Número uno Es 100% Anti-Ghosting Si El NKB Ganon La verdad Que no me había fijado De eso al principio Asumiendo que era Un teclado mecánico Dije Bueno Tiene que ser Anti-Ghosting Pero no lo era Y más de uno Me lo dijo Así que esta vez Me fijé Es 100% Anti-Ghosting Al menos Mi unidad No tiene ningún problema Con ghosting Punto Número dos Tiene Las teclas Para multimedia Tecla de función Multimedia Play Pausa Siguiente Anterior Subir y dejar volumen Atajos para Microsoft Edge Entre otras cosas Bueno En mi caso Microsoft Edge Entre otras cosas Eso es algo Muy positivo Así no tenés que salirte Del juego Y demás Para pausar la música Si querés escuchar música O estás haciendo Un trabajo Y de segundo plano Estás escuchando música Entonces eso Es algo muy positivo Y además Otro de los puntos Muy positivos Son los 5 formatos Que tiene Para iluminar Este teclado Tenemos On Off Que ya tenemos Un modo Pero después de eso Tenemos diferentes modos Que bueno Igual se los voy a estar Mostrando por ahí Tenemos un modo En el cual Presionamos una tecla Y hace un Todo el teclado Y se empieza como Iluminar Es algo Súper Placentero Si bien es cierto Que eso es más Jueguito que otra cosa Porque O sea La onda de esto Es que sea retroiluminado Entonces Si no apretas ninguna tecla Va a estar todo apagado Y cuando apretes Se van a prender Entonces como que La vas a ver Después de apretarla Pero aún así Está muy bueno Tenemos un modo De respiración Tenemos un modo De barrido Y tenemos un modo Aleatorio En el cual se prenden Todas las teclas Así nomás O sea Está bastante bueno En ese aspecto El teclado Y además Algo también Que está muy bueno Hablamos a Finalmente Sobre las luces Terminando Mejor dicho Finalmente Sobre las luces Es que La intensidad de luz A ver Esto no sé Si es muy positivo Pero Al fin del día Por el precio Si lo es No es La más intensa Considero que el Ganon Tiene mucha más Intensidad lumínica Que este Pero también considero Que este tiene un precio Que no es del doble Del Ganon Y encima te incluye Tres cosas más Y También te da un diseño Metálico Cosa que el Ganon no Así que Ahí anda como balanceado Pero por lo menos Tiene una buena intensidad O sea No es la mejor Pero no es la peor Que probé Así que Por lo menos El teclado Se va a ver Bastante pero bastante bien Y conjunto a eso No verse Sino sentirse Sus switches A ver En mi unidad Pasó algo curioso Me vino con switches brown En la caja Dice que tiene switches blue De hecho Cuando vi que eran brown Me quedé como Y eso fue En el local Porque me dejaron Probarlo Para ver que onda Entonces lo abrí Lo primero que hice Fue levantar la keycap Y ver que tiene un switch brown Y le dije al chabón ¿Cuánto vale esto? 6.900 Comprado Punto Después cuando llegué a casa Me di cuenta Que en la caja Dice switches blue Pero me incluyeron brown Así que No sé qué pasó ahí Lo bueno es que Todos son brown Y la experiencia al escribir Es muy buena De hecho Lo bueno de esto Es que pude probar Otro teclado diferente Otros switches diferentes Y qué les puedo decir A ver Para escritura Y para gaming Están geniales Estos switches O sea No son clicky Como los blue No son clicky Pero también te dan El feedback que necesitas Yo creí Que iba a ser Un feedback más fuerte Eso sí Es como Es como tener Un palo recto Y que ese palo Tenga una ligera Pancita Que cuando terminás De apretarlo Cede Y se termina De gatillar Y eso hace Que no tenga Respuesta audible Pero sí Una respuesta táctil Entonces Sí Los switches brown Te van a cumplir Con eso Pero creí Que la respuesta táctil Iba a estar Un poquito más marcada Aún así No considero Que sean malos switches Al contrario Es más De hecho Al tener menos resistencia Que los blue Que necesitas Un toque más de click Para poder presionarlos Estos tienen menos resistencia Por ende Es más fácil apretarlos Y eso hace que Para gaming Y para escritura Sea algo Muy Pero muy positivo Entonces ¿Qué me falta comentarte Sobre esto? ¿Qué te dije a negativo? A ver ¿Me haces una lista De las cosas negativas? Vas a ver que No hay Tanto negativo Y es que A ver Por su precio No le podemos pedir Más Buena iluminación Buena construcción Buen trackpad Buena apoyamuñecas Buen mouse Que no es No se siente barato Tiene un cable mallado Me olvidé mencionarte eso Y Sí El teclado no tiene cable mallado Pero no importa El mouse sí lo tiene Y eso es lo que importa Es liviano Y todo eso Por menos de 7000 pesos Gente Anda a comprar Lo que estás esperando Te dejo por abajo El link De la tienda De 7 Electronics Si es que querés Ir a comprarlos con ellos Te doy la posibilidad De que puedas ir a una tienda La cual yo probé Y no me estafaron Además por ahí tenés suerte Y te vine con los brown Interesante dato Así que bueno Por el momento por acá me despido Quiero que me digas Posta ¿Qué opinas como gamer Sobre este producto? ¿Te parece bueno? ¿Te parece malo? ¿Te parece que Hay cosas que No te mencioné Y eran muy importantes Para un producto de este estilo? Dejámelo abajo en los comentarios Adjuntamelo si querés Por Instagram Mandame un mensaje Seguime Suscríbete Dejale un like Y yo me despido Nos vemos la próxima Gracias.